Para él, lo más preciado es su guitarra. La lleva consigo, al igual que miles de otros residentes del estado de Louisiana en Estados Unidos, que llenan sus autos con pertenencias y víveres y los abastecen de combustible antes de huir de la tormenta. No quise quedarme y correr riesgos. El huracán Ida ascendió a la peligrosa categoría 4. Las autoridades han ordenado a los habitantes de las zonas más vulnerables evacuar de inmediato sus casas, ocasionando caos y largas filas. El aeropuerto de la ciudad de Nueva Orleans se vio abarrotado de pasajeros. Pero algunos desafían las órdenes del gobierno y no evacuarán sus casas a pesar de la amenaza a su seguridad. La mayoría de mis vecinos se quedan, así que yo también. La reticencia de algunos ciudadanos sorprende a muchos por tratarse de Louisiana, el estado en el que justamente hace 16 años exactos, el huracán Katrina ocasionó la muerte de 1,800 personas y dejó la emblemática ciudad de Nueva Orleans bajo el agua. El presidente estadounidense, Joe Biden, exhortó a los habitantes a no olvidar la tragedia. Es un fuerte recordatorio de que tenemos que hacer todo lo posible para preparar a la gente en la región y asegurarnos de que estamos listos para actuar. Los vientos ya comienzan a agitar las aguas del Golfo de México. En las olas se percibe la fuerza devastadora del huracán. Para quienes no hayan escapado todavía, ya es demasiado tarde.